¡Babadí, rumberos! ¡Babadí! Diferente que el chapacán, que esta música está calentando el ambiente. Quienes raíces de tu familia, a tu marido y a tu marido de cero, con un marido y a tu marido de cero, con un marido y a tu marido de cero. Si no hayas la solución, quiero tu favor. Comírate de la que vi, si le echas pa' ya los problemas, alejará en soledad. Quienes raíces de tu mamido y a tu marido de cero, a tu marido de cero, con un marido de cero, con un marido y a tu marido de cero. Así que busco el lápiz y a tu marido de cero, vengo conmachando los pesados. Atención familia, vengo conmachando, los tics de los buenos que son. La que ve, la ligera, y la que eres, la ligera. Los papas, la ligera, la que manda, la ligera, los pupilos que son, la ligera. Ahora la primera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!